...ciudadanos, y dicho eso debe ser por mí. Osag me sitúa ya, como en la marsellesa. Están hablando de ciudadanos, eso debe ser por mí. Que hice cospedal... ...que soy yo. 13-3. Importantísimo, porque luego a las 13.30 querrá Gonzalo Banz cortar este vídeo. Es decir, que ahí 30 hemos dicho lo fundamental. Ni se le ocurra. ¿El qué? Cortar nada. No, hombre, no. Aquí no hay que cortar nada. Estamos por la suma. Seleccionar. Vamos a ver. O sea, que hay alguien del PP que ha dicho que Ciudadanos es un partido catalán que se presenta en toda España. Alguien, ¿no? Cospedal. ¿Eh? Cospedal. ¿Vale a lo sabes? Me permite usted que hagamos una pequeña disección. ¿Me deja el boli? Diseccionemos. Toma el boli. ¿Puedo usar este papel? No, para qué es para ayudarme a mí mismo. Vamos a hacer una cosa para que Jaime ponga la cámara a ver hasta dónde puede acercar. No, no, no. Si no pasa nada. Arriola. Que se vea. Arriola. Arriola. Papel. Papel del jefe. Asesora a Rajoy. Arriola, asesora a Rajoy. ¿No es al revés? Sí. Arriola es el marido de Villalobos. Ahí estamos. Candy Crush. ¿Vale? De Candy Crush. Bien. Y Arriola le dice a Rajoy, oye, vamos a ver. Esto de la Leidón es una cosa que penaliza mucho la división. Porque en Soria, que son cinco escaños, a poco que le quites el 3% al adversario, en vez de 2-3 es 3-2. Ahí estamos. Y dice, bueno, pues vamos a dividir a la izquierda. Y deciden, con todas las tanques y las armas y los bagajes, hacer una cosa que se llama Podemos. Exactamente. Y a esta gente que no es nadie, vamos a darle bola. Entonces empiezan a... Popom y Podemos, que no era nada, empieza a crecer. ¿Por qué? Pues porque tienen un montón de horas de televisión, en todas las televisiones, las públicas y las privadas, y empiezan a construir, en torno a Podemos, una imagen de un partido de izquierda radical, que además, como el PSOE está pasando momentos de extraordinaria debilidad, bueno, empieza a chuparle y a robarle, tanto a Izquierda Unida, a la que desmantela prácticamente, como al Partido Socialista, al que le empieza a chupar votos. Muy bien. Eso funciona muy bien porque produce otro efecto, que es que la derecha... ¡Ah, le gran mes al loup! La derecha... Claro que viene luego, malo. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Oye, que si no nos unimos en torno a Riola y a Rajoy y a Villalobos... Exactamente. ...y a Soraya, que es la otra, la cuarta, para que haya cuatro. Si no nos unimos a estos, que son para nosotros el mal menor, porque, oye, aunque no hayan hecho nada de lo que habían prometido y el planteamiento social que han hecho es de izquierda radical, etcétera, más vale una derecha traidora que una izquierda de verdad. Y centran a esa derecha, el voto de esa derecha, y oye, y todo eso avanza fenomenal, porque el PP se ve que cae poco, el PSOE cae mucho, eso está a la izquierda dividida, empiezan a... Y de repente... Bueno, y a todo esto en las encuestas, ustedes hagan el análisis desde el mes de noviembre hasta aquí, y verán que Ciudadanos aparece en las encuestas como UPyD, UPyD va desinflándose poquito a poco, ¿no? 6, 5, 4, y Ciudadanos en 3, 4, 3, 4. Bueno, pues en 20 días hacen una exposición de Albert Rivera brutal en un montón de programas de televisión, y el país saca la encuesta en la que pasa Ciudadanos de un 3, un 4, de repente a un 12%. ¡Clin! Todas las alarmas, pum, pum, la profecía que se autocumple, ¿no? En sociología se estudia mucho eso, ¿no? Es decir, que cuando una sociedad cree que algo va a pasar, pasa. Así es. ¿Vale? Bueno, pues empiezan a hinchar a Ciudadanos, y Ciudadanos probablemente hoy sí que tienen el 12%, cuando lo publica el país, no. Es decir, es una operación de diseño que la izquierda le devuelve a la derecha el golpe de Podemos. Dice, tú me lo has hecho con Podemos, yo te lo hago con Ciudadanos. ¿Quién explicaba ese proceso en materia de información? Nuestro amigo Aguinaga, don Enrique de Aguinaga. Don Enrique de Aguinaga, bueno. Con la figura de la pescadilla de Aguinaga, que era, bueno, la pescadilla que se muerde la cola. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en este momento Ciudadanos le está pegando un mordisco al Partido Popular, y el Partido Popular de repente, que estaba al ataque, estaba metiendo goles, tal no sé qué, y de repente, ¡biu! Le han hecho tres contrataques y uno. Que ya están en la meta. O sea, que ya le han comido al PP un 10% de los votos. Un 10 o un 15. Y el proceso parece, claro, en esa operación, fíjese, en esa operación, qué interesante. Felipe González debe tener mucho que decir, porque Felipe González está apareciendo, lo vio el otro día usted en Uruguay, lo vio con Juan Luis Cebrián, con el colombiano. No, Felipe González está apareciendo otra vez. Y además está apareciendo con Cebrián. No, 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 cuéntame eso con calma, que me diré a esa mujer. Vamos a ver, ¿quién está? Vamos a ver, ¿quién decide en el Partido Socialista hacer la operación de Tomás Gómez, que es una operación de diseño, ejecutada con precisión stalinista? Porque, ¿alguien se acuerda de Tomás Gómez? ¿Alguien se acuerda de que en el PSOE Tomás Gómez había ganado las primarias y era candidato porque había ganado unas primarias? Bueno, había ganado, porque no se había presentado el otro. Es decir, era el candidato. ¿Había habido primarias? Exacto. ¿Alguien se acuerda de que la operación de Tomás Gómez ha sido una operación absolutamente caciquil dentro del Partido Socialista y que han impuesto al candidato a Gabilondo de absoluto diseño, incluso lanzando unas liebres para dar una apariencia de democracia, y que dos semanas después nadie recuerda ya esa operación? Ya todo el mundo ha asumido a Gabilondo. ¿Usted recuerda el titular del país al día siguiente de echar a Tomás Gómez? Se duplica el apoyo a Sánchez y al PSOE ante la expulsión de horas. Bueno, vamos a ver. Toda esa operación, cualquiera que siga los medios de comunicación y que siga especialmente lo que hace el periódico de Soraya y del Grupo Prisa, que es el país, verá cómo eso ha sido un diseño. Y cómo hoy tenemos a Gabilondo aceptado y asumido y tratan de hacer de Gabilondo un icono tipo tierno galván y cómo Zapatero de repente toma protagonismo público, que no lo había tomado hasta ahora. Zapatero había permanecido en la... ¿Vale? Toma protagonismo público y todos están en la misma dirección, que es vamos a romperle las bolas al Partido Popular. Y de repente el Partido Popular... ¿Sabes dónde están las bolas? La P dentro tiene una bola, la otra P tiene otra bola dentro. Ahí. Y el Partido Popular ahora, en este momento, se ha puesto completamente en la defensiva. Pero no solamente eso, el Partido Popular, el que está implosionando, está destruyendo a los propios. Porque lo que está pasando en la Comunidad de Madrid... Con el asunto de Ignacio González... Toda la mañana llevamos contando declaraciones de unos y otros. La última, Cristina Cifuentes, que se pone al lado de Cospedal Ignacio González. O sea, esto ya... Vamos a ver. Empieza a tomar... Vamos a ver, aquí hay... Aquí hay... Mafia policial de la peor especie... Vamos a ver. Momento. Mafia policial de la peor especie y un presidente de una comunidad autónoma que en vez de salir a hacer una exposición de cómo el Partido Popular ha hecho la mejor gestión pública de los asuntos públicos en el tema de impuestos, en el tema de educación, en el tema de sanidad, en el tema de servicios, en el tema de infraestructuras que se ha hecho en todas las comunidades autónomas de España. La mejor la ha hecho la Comunidad de Madrid. El gobierno de Ignacio González y del Partido Popular. Perdóneme, yo lo siento, no soy nada... Digamos, nadie podrá acusarme de ser un forojo del PP ni de estar aquí defendiendo a la República. Ni de Ignacio González, que es el tipo más antipático del mundo, se lo digo yo, pero al margen de eso... A mí que sea simpático o antipático me da igual. Lo que digo es que Ignacio González no debe estar en el barro zafándose con una magia policial corrupta. Ignacio González lo que debe estar haciendo ahora es explicándole a la gente de la manera más inteligente posible... No, es verdad. No, es verdad. Ya no puede. Que no es verdad. No, yo creo que no puede por lo siguiente. Aquí, claro, lo decíamos hace un rato, es decir, lo más probable, sin ninguna duda, es que de todo esto que están echando encima de Ignacio González no sea verdad nada o al menos un 3% reconvertido en otra cosa. Pero da lo mismo, porque precisamente todo esto se le echa encima para que no se pueda mover. Vamos a ver, yo creo que lo relevante del gobierno de una comunidad cuando estamos en un sistema de partidos es que hay un partido político que se llama Partido Popular de Madrid. Lo presida Esperanza, lo presida Ignacio, lo presida Lucía Figar, lo presida Pablo Casado, lo presida quien quiera. El Partido Popular de Madrid quiere para la sociedad madrileña algo que es lo que le ha llevado a hacer una determinada política en virtud de la cual la gente en Madrid tiene muchas más posibilidades de elegir colegio para sus hijos e ideario de ese colegio que en cualquier comunidad autónoma otra. La comunidad de Madrid tiene una peculiaridad en el tema del impuesto a sucesiones que no tienen porque han querido los dirigentes del Partido Popular de Madrid bajar los impuestos de Madrid. han sido capaces de montar hospitales de gestión privada pero de financiación pública que dan un servicio fantástico, tan fantástico que la gente los elige sin y que cuando hay unas encuestas de satisfacción de usuarios están por encima muy por encima de la media de cualquier otro hospital mientras en Cataluña están como veíamos ayer en Antena 3 hacinados en los hospitales. Esa es una cosa muy importante es decir, las pruebas de mareas blancas son mareas de profesionales de la cosa no de la gente que es la que lo paga. Todo eso lo ha hecho el Partido Popular de Madrid con Esperanza Aguirre y con Ignacio González que ha sido siempre la mano derecha de Esperanza Aguirre. Es la primera comunidad autónoma de España es la que más crece es la que más empleo genera es la que menos impuestos tiene por diferencia con el Ayuntamiento de Madrid por ejemplo que sin embargo ha ido a más multas a más caros los parquímetros decirlo todo también del Partido Popular de Madrid es decir, que han seguido modelos diferentes entonces lo que yo creo es que la gente tiene que ser primero que aquí estamos en operaciones políticas de calado de inspiradas en determinadas estrategias que están planificadas y que tanto la irrupción de Podemos como la irrupción ahora de Ciudadanos responden a operaciones de marketing político ¿vale? y la gente lo tiene que saber y la gente que vota a la derecha tiene que saber que Ciudadanos no es un partido de derechas y no defiende en algunas cosas sí no hay que decirlo todo con con todo el rigor que podamos Ciudadanos defiende en algunos aspectos el tema de la unidad de España tal lo que defendería la derecha sin embargo en lo que es un planteamiento social Ciudadanos está muy lejos de lo que una persona de derechas de este país quiere así es entonces lo que hay que saber es que el señuelo que se le ha puesto a la gente de derechas es un partido con muy buena pinta con un traje de corbata con una persona joven que es un buen político como es Albert Rivera pero que no es un partido de derechas Javier Nár no es un hombre de derechas Arcadi Espada no es un hombre de derechas que sí pero son lo que son pregúntele usted a Javier Nárquez si es de derechas y es el que representa Ciudadanos en el Parlamento Europeo es usted de derechas o a Juan Carlos Girota es usted de derechas o a Arcadi Espada es usted de derechas no son no es un partido de derechas y no es nada malo pero no es un partido de derechas y eso la gente lo tiene que saber y que estamos ante una operación de diseño donde la única posibilidad de que emerja un partido de verdad de derechas comprometido con los principios no negociables de lo que sería la derecha tradicional y digamos de raíz judeo-cristiana en España es Vox el único que está comprometido con esos principios de los nuevos partidos hablo y eso y es claro porque ni a la izquierda le interesa que la derecha desde el punto de vista de las ideas esté viva porque eso desplazaría de nuevo el campo de juego lo llevaría un poquito a la derecha pero el campo de juego se lo han llevado a la izquierda radical entonces este es un poco yo creo que es muy importante que la gente conozca estas cosas por dentro que sepa qué es lo que está pasando y por qué está pasando por qué Lara le dice a Soraya y a Soria cuando van a verle antes de morir en Barcelona les dice yo no puedo hacer nada con la sexta y por qué Soria y Soraya vuelven enfadadísimos y enfadan a Mariano diciéndole no tenemos nada que hacer porque la sexta está al servicio de un proyecto ideológico porque con ese proyecto ideológico consiguen un espacio de televisión consiguen unos espectadores y consiguen una audiencia y esa audiencia consigue una publicidad y por tanto todo eso es un negocio y un editor no lo va a desmontar eso porque está para hacer ese negocio no está para hacer una empresa de ideario como estamos nosotros que nos gustaremos o no gustaremos si lo haremos bien o lo haremos mal pero estamos en una empresa de ideario como son las empresas editoras en otros países del mundo salvo los grandes grupos que lo que tienen son intereses económicos intereses económicos exactamente curioso que los intereses económicos desde hace unos cuantos años cosa que mucha gente no tiene que entender están más interesados valga el término en estimular políticas sociales de izquierdas que de derechas entonces ¿dónde está la realidad política de este momento? pues hay dos ejes el primer eje el Partido Popular tiene que combatir a Ciudadanos le da pavor porque por primera vez se encuentra con que le están comiendo de su espacio electoral el Podemos no le comía prácticamente su espacio electoral le comía al PSOE pero Ciudadanos sí lamentablemente porque Ciudadanos no debería comerle Ciudadanos debería comerle al espacio centro izquierda del Partido Socialista que seguramente también le come algo ¿vale? pero debilitan al PP que es el objetivo están pendientes de que Vox no crezca es muy importante para ellos que Vox no crezca porque eso sí que sería un mordisco también por la derecha del Partido Popular y eso ya les pondría de los nervios y estamos en esa operación y por otra parte está el nerviosismo de muchísima gente del Partido Popular que dice bueno si esto sigue así Mariano sigue sin nombrar candidatos nos seguimos matando entre nosotros que cada día se emerge más la idea de que fíjate ahora Monago haciendo un vídeo un vídeo impresentable absolutamente estúpido metiéndose con los andaluces Monago y diciendo que pueden pactar con Podemos cuando Monago fue el primer dirigente del Partido Popular que dijo que él pactaría con Podemos que está en las hemerotecas y este es el que saca un vídeo diciéndole que hay el miedo de que el PSOE pacte con Podemos y dices bueno pero Monago pero que fuiste tú después de volver de los viajes aquellos que te paga el Congreso fuiste tú el que dijiste que sería el primero que pactaría con Podemos pero ¿quién ha pactado con Izquierda Unida? que es el Podemos con otro nombre sí señor es un el Podemos auténtico es un disparate es un disparate vamos a ver aquí ¿sabe lo que se visualiza Esparza? ¿qué se visualiza? que en el Partido Popular los que están al frente del Partido Popular están de verdad preocupados no por las elecciones pueden perder o ganar las elecciones sino por quién tendrá el control del partido después de noviembre así es gane quien gane es decir muchas veces dices oye el planteamiento de esta gente es también se ve muy bien en la oposición siempre y cuando conservemos el juguete nuestro y el juego al final es conservar el juguete no ganar las elecciones ni cambiar la sociedad ni servir al pueblo y eso es lo más terrible que está ocurriendo en el Partido Popular y yo por eso le animo a Ignacio González a que deje de enfangarse y explique qué ha hecho el Partido Popular de Madrid porque eso abrirá los ojos a muchas personas y da igual quién esté si es Ignacio si es uno si es todo que haya un partido que quiera gobernar como ha gobernado hasta ahora el Partido Popular en Madrid que ha sido un ejemplo de gobierno de buen gobierno que hay casos concretos de corrupción claro que los hay los hay en Podemos los hay en el PSOE los hay en Izquierda Unida sí señor pero a la gente le importa menos que antes dice el CIS y así de paso aprovechando que vaya rollo claro cambiamos un poco el tema ¿por qué? porque acaba de publicar hace escasos minutos el barómetro del CIS del último el de hoy del mes de febrero dice que el desempleo sigue en el primer lugar de la tabla de problemas nacionales para un 78,6% de los españoles 8 décimas menos que en enero y baja 7 puntos la inquietud por la corrupción que pasa del 55,5% de enero al 48,5% sigue siendo la segunda preocupación se incrementan dos puntos las menciones a la sanidad 12,1% ¿las qué? menciones de la gente a la sanidad ¿en qué sentido? ¿como preocupación? ¿cuánto? 12,1% el 12% de la gente le preocupa la sanidad imagínese imagínese suben también y solo hay un 12% de personas que les preocupa la sanidad es decir ¿qué nivel de calidad tenemos de sanidad en este país? es verdad suben los problemas sociales en general 10,5% la educación un 9,5% bueno ¿a quién le importa la educación? ¿a quién rayos le importa? marcan récords los que auguran que la economía estará mejor dentro de un año el récord es del 28% tampoco es una pregunta tonta ¿le importa a alguien la libertad? ¿a quién? la libertad ¿la qué? la libertad y hay un 0,3% de españoles a los que les importa la libertad el otro día veníamos hace un rato hasta aquí Javier Santamaría de una benemeritísima organización social que es sesiondecontrol.org sesiondecontrol que sí que hacen informes ahora sobre el tema de suerte y tal ¿ah sí? claro charlando con ellos el problema es que cuando todo esto que está en la calle los informes que hacemos gente que nos manda cosas tenemos aquí la web abierta llega al congreso de los diputados y tienes un enorme muro ¿por qué? porque esto no es institución entonces la libertad de los ciudadanos real la que ellos ejecutan no importa no importa en fin oye ¿sabes que hay una que hay una que hay una hay una reacción de Villar Mira al asunto de López Madrid? ¿qué ha dicho? era un momento porque dice Miguel es un tipo de primera que es todo un montaje ahí vaya por Dios bueno él dice que es un montaje todo lo que está pasando en torno a López Madrid este asunto que ustedes se habrán enterado porque no se habla de otra cosa aunque solo se publique en un lado que es las acusaciones de acoso y todas las movidas que hay en el entorno de este asunto cuanto más hurgas más sucia está todo parece ser que quien va a llevar la defensa pública de López Madrid va a ser el gabinete de comunicación del papá de la reina de la lozcona pero lo dijo Inda en el gato el lunes lo dijo Inda en el gato usted es que no estaba viendo el gato al agua sí 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 lo dijo explicó que el gabinete de comunicación que creo que se llama estudio de comunicación que es donde trabaja Jesús Ortiz padre de Leticia es el que lleva la comunicación que lo hacen muy bien por cierto es un espléndido gabinete de comunicación es el que lleva la comunicación de este asunto pero si está muy bien que lo lleven pero es que no puede al final meter la corona en el asunto vamos a ver para mí hay una pregunta en ese asunto que es clave esta señora la apuñalaron o se autoapuñaló si a esta señora la apuñalaron hay un delito gravísimo que alguien ha cometido alguien ha apuñalado a una mujer lo que hay antes o después todo lo que envuelve ese asunto lo que debe ser no sencillo sino complejo me parece frente al apuñalamiento es decir a coger una navaja y que puedes matar a esa persona si le das en un mal sitio es no irrelevante pero es menor lo importante es ¿alguien apuñaló dos veces a esa persona? y si lo apuñaló ¿quién fue? y ¿por encargo de quién? si si había una operación en la que ella trata de complicarle la vida a él o una operación en la que él trata de complicarle la vida a ella yo no soy capaz de perjudicar eso no tengo ningún criterio yo conozco a Javier López de Madrid me parece un tipo muy majo muy buena gente no puedo decir otra cosa a ella no la conozco es que no puedo opinar pero las preguntas clave de este asunto son las que le estoy diciendo las que le estoy diciendo ¿la apuñalaron? ¿sí o no? ¿se autoapuñaló? ¿sí o no? ¿era testigo el niño y el niño efectivamente declaró que vio cómo apuñalaban a su madre? ¿es posible que un niño de 10 años mienta en eso? segundo si la apuñalaron ¿quién encargó el apuñalamiento? ¿y por qué? y después vamos a ver todo el resto vamos a ver si esta mujer era una mujer complicada que le meten un lío a él o trata de meterle o vamos a ver si es él el que trata de meterle un lío a ella pero eso es menor esos son asuntos de otra naturaleza que un apuñalamiento ¿vale? un apuñalamiento es un intento de mi y luego hay que saber si efectivamente hay comisarios de policía implicados en ese apuñalamiento porque eso todavía agravaría más las cosas eso es lo que le da todo además un carácter muchísimo más sordio eso para mí es decir esa es la disección en este momento de este asunto que es un asunto muy complejo Cristina de Fuentes que dice que está dispuesta a lo que sea perdón a lo que le mande el partido faltaría más para hacer una labor mejor o diferente a la que comete ahora desde la delegación aunque matiza que no se encuentra en ninguna carrera electoral bueno que en realidad en el PP carrera electoral no hay bueno yo cuando leo esas cosas lo primero que me pregunto es ¿a qué pregunta está respondiendo? ah no esto es importante eso es lo primero porque una cosa es que alguien diga eso es que le han preguntado le han preguntado porque si o que alguien le diga ¿está usted dispuesta a tal? dices que si y entonces te lo sacan en titular bueno eso es una información condicionada ¿vale? no pero aquí la han preguntado efectivamente la han preguntado y sugerida lo cuenta Europa Press siempre dice lo mismo pero bueno esta es un poco la situación realmente lo que está ocurriendo en el PP en general da muchísima pena por lo siguiente vamos a ver es desde hace muchos años el partido con más militantes de verdad que hay en España el número además de los que cotizan de los que van a los actos y tal tiene un unos cuadros con una formación un nivel medio de formación excelente muy superior y lo ha demostrado lo que tiene el PSOE por ejemplo en general gobernando en toda España como han estado gobernando tú ves los casos que están haciendo y hay gente que merece un apoyo merece un voto y merece la confianza del que está arriba pero es que lo que está pasando es todo el mundo al revés es decir tienes a la cúpula haciendo de tapadera de la olla ¿no? es verdad es verdad sí sí no le puedo decir no le puedo decir otra cosa más es que eso es verdad ¿has visto los nuestros? ¿quiénes son los nuestros? los nuestros es una ah por cierto Club de Amigos ah sí esos son los nuestros esos sí que son los nuestros porque además hay una panoplia de actividades fantásticas llamen al 6162464 y por favor vengan con nosotros a ver si María Durán me trae las sortijas los anillos los pedrolos que llamó usted con esa figura de gemólogo los nuestros aparte de los míos vivientes de economía es una serie de televisión que ha estrenado Telecinco sobre el ejército español ¿ah sí? que supuestamente cuenta bueno supuestamente no cuenta con el asesoramiento del ministro de defensa se agrava en instalaciones militares con el asesoramiento militar y están los militares que trinan o sea ¿por qué? ¿qué es lo que hacen? todo esto lo está sacando de internet a mandar un grupo en Google Group donde está gente que te pone además de que hay promociones y muchos como se llaman es decir que no son anónimos militares profesionales y sus familias diciendo que bueno lo que pasa es que es muy difícil mencionarlos exactamente porque hay mucho taco pero hay mucho taco que recoge los de las los de la serie ¿no? vamos a ver nos queda un minuto para la publicidad así que te resumo muy rápidamente allí aparece un teniente lleno de tatuajes cosa que está prohibida que se acuesta con una soldado cosa que está prohibida en el ejército y están contentísimos en defensa porque resulta que el guión inicial planteaba al teniente acosándose con un soldado ¿no? entonces como han conseguido evitar la cuestión bueno y esto lo ha asesorado defensa es alucinante ahora después de la publicidad ahora que estamos en medio minuto le vamos a leer permítame que me ría no, no para llorar los comentarios que han escrito militares españoles sobre esta este este bodrio de esa cadena italiana que reina en España y que se llama Telecinque Telecinque es que manda trillos en fin pues si nos vamos a la publicidad en 5, 4, 3 ya volvemos de inmediato pues hasta mañana yo ya no vuelvo adiós adiós adiós